Muy feliz, muy emocionada, un sueño hecho realidad, he soñado con un protagónico toda mi vida, entonces me siento muy bendecida. Después de este papel que tuviste en esta serie y todo, ¿cómo lo dejas atrás? Porque creaste, o sea, impactaste con el papel que hiciste en la serie. Ahora me imagino que vas a querer dejar huella con este. Gracias, te lo agradezco mucho. Yo creo que Gloria fue muy bien recibida por el público y por eso estoy muy agradecida. Es un personaje que marcó mi carrera, sin duda alguna, y me siento muy afortunada de poderla haber interpretado. Pero ya cerré ese ciclo, me fui de viaje, lo medité y lo cerré de una manera muy bonita. Entonces ahora ya estoy lista para brindarles un nuevo personaje, un personaje lleno de amor, lleno de paz, nobleza. Amelia está llena de luz y eso me encanta, entonces creo que van a disfrutar de un personaje que tiene una psicología muy bonita y mucho amor que dar. Es que definitivamente siempre se le imprime parte de la esencia del actor, ¿no? A cada personaje. Sí, claro que sí. Yo creo que todos los personajes llegan a tu vida para transformarte, para brindarte algo, para darte algún regalo. Con Gloria fue esa fortaleza, Julieta me dio muchísimo carisma y entrega. Y pues yo creo que Amelia llega a mi vida a darme mucha paz. Y te digo que es un sueño hecho realidad y con ella me he sentido muy, muy, muy a gusto. Además que tenemos un elenco espectacular, lleno de talento. De verdad es que Carmen hizo un trabajo impecable en reunir actores talentosos y nos llevamos súper bien. Eso no siempre se logra, pero yo siento que cuando pasa es mágico y traspasa pantalla. Y cuando termines también y que terminas este proyecto del precio de Amarte, ¿te gustaría en algún momento de tu carrera volver a hacer un tipo de bioserie, algo fuerte? Digo, la vida de Gloria no es cualquier vida, fue bastante dura. Sí, yo creo que conlleva una responsabilidad muy grande hacer bioseries. Yo me entregué a mi trabajo, o sea, me entregué por completo a Gloria. Y claro que lo volvería a hacer. Yo creo que es un reto increíble para cualquier actor y me siento agradecida de que lo pude haber hecho. ¿Usted en la química con Marcos? ¿Qué tal? ¿Qué tal la ven? Está muy bien, creo que nuestros personajes tienen mucha química y se debe a que se conocen desde chiquitos y luego se reencuentran. Entonces, yo creo que cuando, no sé si ustedes han tenido un amor desde niños, pero yo creo que es un amor bonito y el reencuentro pues crea mucha tensión entre nosotros. Y creo que eso es lo padre y lo que van a ver en esta pareja, que no hay tantos besos, pero cuando se logran, son explosivos. Oye, personalmente, ¿tú has tenido un amor de esos que te impactó en toda tu vida y hasta ahorita lo recuerdas? Desde chiquita yo creo que, bueno, nuestro primer amor es muy especial, ¿no? Es un amor bonito, el amor de manito sudada, ese amor que te da maripositas. Y el amor se va transformando y ahorita me siento muy bendecida de estar con mi pareja. Ya llevamos tres años juntos con Christopher Esqueda, es un fotógrafo súper, súper talentoso. Y me ha brindado mucha paz y lo entiende perfecto, entiende este medio que a veces es complicado porque son horarios largos donde jornadas de trabajo de lunes a sábado, de nueve de la mañana a diez de la noche y llegas a casa. Y a veces solo puedo compartir dos horitas con él, pero son horitas que apreciamos y valoramos mucho y estoy muy agradecida con él también por eso. ¿Quieres formalizar un poquito más adelante, mi querida Scarlett? ¿Mandé? Estamos muy formales, ¿eh? Muy, muy formales. Tenemos tres años juntos, vivimos juntos. Creo que te refieres al matrimonio, pues si se da estaría increíble y si no, estamos felices y en paz. ¿Qué les hace tener esa seguridad? Digo, obviamente, eres una chica muy guapa, estás en este medio, él lo entiende porque también se dedica a este medio de la fotografía. Sí. El fotografía, chicas muy guapas. ¿Qué les hace tener esa seguridad a cada uno? Pues no sé decirte, yo soy una persona cero celosa y yo creo que cuando las dos personas se tienen una confianza y una seguridad, pues no caben los celos ahí. Entonces yo le tengo muchísima confianza a él, a mí, nos amamos sobre todas las cosas, entonces cuando hay respeto, confianza y amor, se da. Oye, vino Ari, ¿no? A checar a mi Marcos. ¡Me encanta! No la he podido saludar. Ay, está increíble, me encanta, me encantan ellos, creo que hacen una pareja espectacular, su hijo es divino, nos ha ido a visitar y, bueno, que se puso a manejar y yo estaba súper feliz viéndolo porque su cara era así de ¡ah! No lo puedo creer, lo estoy logrando y qué bonito que le brinde esa seguridad a su hijo, me encanta. Oye, Scarlett, ¿y qué piensas, por ejemplo? Tú estás en un momento bien importante de tu carrera, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo, quizá la parte de ser madre no esté ahorita en tus planes, pero ¿qué hay de esta parte cuando congelan los óvulos, quizá para más adelante? ¿Lo has pensado? Fíjate que no lo he pensado aún, yo creo que si llegan a ser ese deseo de mí definitivamente lo haré porque ahorita sí no es el momento, ni me siento preparada ni con ese deseo en este momento, pero si se llega a dar, pues claro que sí los congelaré y pues veré que me depara el futuro, pero por ahora no. No sé, ¿de dónde quieres llevar tu carrera? Ahorita estás en las series, no sé, hacer cine tal vez y llegar, no sé, a echar algún otro formato con algo, ¿no? Me encantan todos los formatos y todo lo que conlleva la actuación, me encantaría hacer teatro, regresar al teatro, hacer cine, tener esa oportunidad, pero ahorita me siento muy feliz y muy afortunada con las puertas que me ha abierto México, creo que México ha sido un lugar mágico para mí, desde que llegué me he sentido muy apapachada y muy querida y eso lo agradezco en grande. Invita al público, por favor, que no se la pierda. No se pueden perder este lunes 2 de septiembre a las 9 y media por las estrellas El Precio de Amarte, esta gran historia. Les mando muchos besos, gracias. Gracias, los quiero.